Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. En las últimas semanas, se comparó la combinación de Handercel, que arrasó en la semana de la moda de París, y Sarina Isarkaya, que vistió de negro en Seúl, y las redes sociales se dividieron en dos. Así que pensamos en preguntarte. En primer lugar, como sabéis, Handercel, que últimamente ha estado en la agenda más que nada por su romance con Haakansabank, nos dejó boquiabiertos en la semana de la moda de París. La famosa actriz, que asistió al desfile de Balmain la semana de la moda de París hace unas dos semanas, recibió la máxima puntuación de los usuarios de las redes sociales con su peinado, maquillaje y combinación. Tanto es así que literalmente hubo comentarios como deja de actuar y conviértete en modelo. Luego, el otro día, Sarina Isarkaya cambió su ruta a Seúl. Sarina Isarkaya, la embajadora de la marca de lujo Bulgari en Turquía, atrajo todas las miradas con su conjunto negro azabache con pañuelo. Si bien la combinación de Sarkaya, que fue a Corea del Sur para el evento organizado por la marca, gustó mucho a algunos, provocó que algunos comentaran sorbete de arándano. Pero claro, los relatos de las revistas, diciendo que esta era la oportunidad, no pudieron evitar comparar a estas dos hermosas mujeres que se fueron al extranjero hace muy poco tiempo. Es justo decir que la combinación de Seúl de Sarina Isarkaya y París de Handercel compitió ferozmente. Te dejamos la última palabra, ¿crees que Sarina y Sarkaya o Handercel destacan por su aura, físico y combinación? Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.